Y, hermanos, si ustedes me lo permiten, ¿qué libro más hermoso vamos a estar compartiendo el día de hoy, hermano? Creo que esa es una de las mayores enseñanzas, hermanos, que encontramos en este libro de Daniel. ¿Cómo encontramos o cómo vemos un remanente fiel de Israel en medio de la cautividad que se mantuvo firme reconociendo que Jehová es el único Dios verdadero? ¿Por qué? Porque vemos a estos, les mencionaba a los amigos de Daniel, como cuando Nauconosor levanta esta estatua, pasa ese edicto para que todos se inclinen a este ídolo y ellos deciden no hacerlo, los llevan delante del rey y aún así ellos se mantienen firmes y si les toca ser echados al horno de fuego, pues seremos echados al horno de fuego, dijeron ellos, y así sucedió y aún así Jehová salvó sus vidas. Sí, simplemente quería decir que esto que Daniel le da la gloria al Creador, vemos como un hilo dentro del libro de Daniel, en donde es una constante que se está dando testimonio, esto es antes de que exista el proselitismo y la evangelización, en donde tú simplemente haces tu vida, pero cuando llegas a un momento crucial que va a determinar y va a dar testimonio, no solo a todos los que están vivos en ese entonces, en ese entorno, sino a generaciones por venir, ahí das testimonio. Gracias. 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 Gracias.